¡Todos a bailar con el clon de la cumbia tropical de México! ¡No se confundan! ¡Esto es tuyo, Vicky García! En la mañana me desperté, checando el faces no me encontré Que pelean la corona y los estilos, que vio que tú que bueno sé qué Y en una tarea en mi mente empecé, y una rica cumbia quise componer La que mi gente pida y mi gente goza, mi rica cumbia sabrosita es Mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita es muy bonita Mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita está muy bonita Mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita es muy bonita Mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita está muy rica Mi cumbia es la que canta, ay señores hoy hay patanga Así que no te sultures, la cumbia une y es la que manda Ay, es la que manda, sí señores, es la que manda Y la chica sexy, como goza Sascura Esto si tiene sabor En la mañana me desperté, checando el faces no me encontré Que pelean la corona y los estilos, que yo, que tú, que bueno, sé qué Y en una tarea en mi mente empecé Y una rica cumbia quise componer La que mi gente pida y mi gente goza Mi cumbia sabrosita es Mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita es muy bonita Mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita, mi cumbia sabrosita está muy rica Mi cumbia es la que canta, ay señores hoy hay patanga Así que no te cumbia, es la que manda, ay, es la que manda, sí señor, es la que manda Chilango, chilango, cha, 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 les hijo Simona la Ramona Para toda la gente del Istma de Teguantepec ¡Cómo goza! Y en Yucatán ¡Cómo lo gozan! Y en Yucatán ¡Gracias!